Música Este es Kenko Supuestamente acá hay mesa de sacrificio, es un aflamamiento de rocas Vamos a visitar las mesas de sacrificio Mira, acá hay... Acá hay huevada, acá hay huevada Está de emoción, eh Aja, tenemos que pasar por acá Nos dirigimos al sitio Acá salimos ya Muy interesante el paso este Aquí estamos Aquí estamos Al otro lado Kenko Música 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 Música